Bueno, ya para despedirnos, vamos a cantar esto como un estilo de Isa, señora Doña María. Señora Doña María, yo vengo de allá muy lejos, y a su niñito le traigo Un parcito de conejos, la paya le traigo pa' pasar un gana, harina dotada pa' la pobreana Recuerdos le manda, su pata y su mamá, y Doña Ocepa y la tía Juana Esta noche nace el niño Entre la paja y el hielo Esta noche nace el niño Entre la paja y el hielo Que pudiera, niño mío De ti seré del tío pelo De ti seré del tío pelo Entre la paja y el hielo Señora Doña María, yo vengo de allá muy lejos, y a su niñito le traigo Un parcito de conejos, la paya le traigo pa' pasar un gana, harina dotada pa' la pobreana El ruedo le manda, su gana y su mamá, y Doña Ocepa y la tía Juana Una angoliña cantaba Una angoliña cantaba No hay canciones de cuna Una canciones de cuna Una canciones de cuna Y un gran mar de la noche De casa hasta la luna De casa hasta la luna Unas canciones de cuna Señora Doña María Yo vengo de ahora muy lejos Que a tu niñito le traigo Un marcito de conejos La playa le traigo Una rata de un cana Harina tostada A la pobreana Recuerdos le manda Y un gata y su mamá Doña Boteja Y la tía Juana Hasta luego Gracias Muchas gracias Feliz Navidad Para el grupo que ha acabado de actuar Un fuerte aplauso por favor Brisas de Arguello Gracias Ahora tenemos el grupo Taime de Tamaimo Cuya presidenta y directora Es Doña Dominga Gorín Linares Han empezado en 1986 Nos van a deleitar con cinco temas Han nacido un niño María María Corre, corre Hay del chiquiritín Y campanas de Navidad They're going to be playing five songs for us Han nacido un niño María María Corre, corre Hay del chiquiritín Y campanas de Belén Con ustedes Taime With all of you Taime Big round of applause please Un, dos, tres Y Ha nacido un niño Vamos a Belén Todos los canarios A besar su pie En esta canaria Ha nacido Dios Amacemos bofio En nuestro surrón De Canarias Vengo Hacia Belén Voy A dormir Al niño Cantándole Un arro Ha nacido un niño Vamos a Belén Todos los canarios A besar su pie En esta canaria Ha nacido Dios Amacemos bofio En nuestro surrón Una estrella guía Hacia ese portal A tres reyes A tres reyes Juanches Que al niño Adorarán Ha nacido un niño Vamos a Belén Todos los canarios A besar su pie En esta canaria Ha nacido Dios Amacemos bofio En nuestro surrón Gracias Gracias Muchas gracias Muy amables Somos la agrupación Fulguricataime de Tamaimo Estamos muy contentas De volver un año Más con todos ustedes Aquí Y saber que están todos Y que no falta nadie Del año pasado Dame pasar lista Yo creo que están todos Y hay gente nueva También que se ha apuntado Este año Desearles por parte De los chicos De mi grupo Y en mi nombre Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y que los reyes Vengan cargados De por lo menos Salud, salud, salud Que lo demás Lo vamos arreglando Nosotros poquito a poco Trabajo para todos Y felices fiestas a todos Vamos a continuar ahora Con un bellacido canario ¿Se titula? María, María María, María Para todos ustedes Con cariño ¡Vamos allá! María, María Ven acá corriendo Te tocó Y yo voy volando María, María Ven acá volando De chocolate Y yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera Yo me reventaba Yo me reventé Yo me chuprimiento Y yo me lo quité Su molinillo Y su anapé María, María Ven acá corriendo De chocolate Y yo me lo quité María, María Ven acá volando De chocolate Y yo me lo quité En el portal de Belén Yo me reventaba Yo me reventé Yo me chuprimiento Y yo me lo quité Ay, estrella, soy luna La Virgen y San José Yo me reventaba Yo me reventaba Yo me reventé Y yo me lo quité Y el niño que está en la cuna María, María María, ven acá corriendo De chocolate Y yo me lo quité Y yo me lo quité Y yo me reventaba Y yo me reventaba Y yo me reventaba Y yo me lo quité Y yo me reventaba La noche, noche buena María, María Ven acá corriendo De chocolate Y yo me reventaba María, María Ven acá volando De chocolate Y yo me reventaba Y yo me reventaba Gracias, gracias Muchas gracias, muy amable Espero que les esté gustando Vamos ahora con otro villacigo canario Corre, corre Este es de prisita Hay que espabilarse Corre, corre No, sin antes darle gracias Al señor alcalde Y a los concejales Que están por ahí Por lo bien que se ha portado El otro día en tamaño Y por habernos invitado A estar aquí esta noche Con todos ustedes Gracias Y corre, corre El que quiere bailar Que baile ¡Feliz Navidad! ¡Vamos arriba a esa forma! Corre, corre Corre el pajarito Que ha nacido ya un chiquito Y de llegar el primero El primero de deber Corre, corre el pajarito Que ha nacido ya un chiquito Que de llegar el primero El primero de deber Arriba, arriba a la noche A la noche de la noche Yo ya me voy a cantar Yo ya me voy a cantar Yo ya me voy a cantar Y pasó bien en el suelo Y en fortale Y abajo la noche De canciones y de luz Gracias, muchas gracias Muy amable Gracias, muchas gracias Yo ya me voy a cantar Yo ya me voy a cantar Yo ya me voy a cantar